Bienvenidos al espacio Sobet de esta semana. En Porcinos hablamos de exportaciones en base a datos oficiales, 39.500 toneladas vendidas, básicamente a China. Impactante la evolución para explicar este récord. Una suba del 67% con relación a las exportaciones concretadas entre enero y noviembre de 2019. China que empieza a recomponer su stock y que en base a datos privados estaría recomponiendo todo lo resignado producto de la peste porcina africana entre un año y medio y dos años. Esta peste porcina africana que diezmó el stock de la producción de cerdo en el gigante asiático es lo que está explicando este excelente nivel que estamos observando en el negocio de los alimentos y particularmente de la proteína animal. Para la industria frigorífica local es muy buen negocio venderle cerdo a China, pero más todavía para el consumo interno. 117,70 el precio máximo por kilo de capón magro más IVA, el promedio en 115 más IVA, un dato que empata el de las últimas cinco semanas comerciales. De todas formas, el costo por kilo producido con un maíz de 16.000 pesos está en 92 pesos más IVA, lo que revela una rentabilidad para el sector como nunca en los últimos tiempos de más del 20%. Para un consumo que va a terminar convalidando entre 16 y 17 kilos per cápita al año, reitero, de consumo local. Les quiero presentar Vaquero, el mejor purón del mercado, eficaz contra garrapatas, piojos, parásitos internos y mosca de los cuernos. Efectivo en bicheras, tenemos que hablar de dosificación. Piensa en dosificación y no en precio. Un mililitro por cada 20 kilos de peso. Inversión, investigación científica, mano de obra, producción 100% argentina. En bovinos la demanda es extraordinaria. Convalida por estas horas en el mercado de lineares para el novillo, 138 pesos con 60 de promedio. En un mes, este promedio muestra una evolución del 23% para una carne que en directo, en gancho, está en 255 pesos. La invernada no se queda atrás, por lo tanto, al invernador y al filotero se le corre el arco, teniendo en cuenta que en el rogán de esta semana, con un promedio para el ternero de 183,5, tenemos que hablar de que en un mes este producto mostró una evolución del 16,5%. Bien la Hilton recuperando precio, pero no volumen, 8.000 dólares la tonelada, empatando al kosher, y con China tratando de pagar lo menos posible, entre 4 y 4.200 dólares por los 23 cortes. Un dato muy importante, se recuperó el precio del cuero, está en torno de los 13 pesos, recordando que vence el 31 de diciembre la posibilidad para la industria frigorífica de vender por ella misma el cuero con mínimo proceso, es decir, el cuero salado, y se espera para que el presidente de la nación reprograme, postergue el decreto que le da esta posibilidad, y que empezó a dinamizar un poco un negocio vital. Atención con la oferta, porque por ahora hay, pero claro, la reducción de volumen en los corrales de engorde, en los corrales del feedlot, hace que en enero o febrero, como ocurre estacionalmente todos los años, vuelva a caer el volumen ofrecido. Esto, ¿cómo repercutirá en una demanda que ya, me parece, adelantó parte de la suba en estos días? Para tener en cuenta el dato de faena de noviembre, no es que no haya habido, justamente, hacienda de consumo, porque más del 50% estuvo conformado por novillitos y vaquillonas con menos de dos dientes. Esto quiere decir que hubo mucho volumen para un consumo interno en una faena de 1.240.000 cabezas. En lácteos, vamos a adelantar el último informe conocido ayer del Rabobank para con la Argentina. Cae la producción en el segundo semestre. En el tercer trimestre, 5% de evolución para la producción, cuando durante los primeros seis meses esta suba había sido del 10%. La proyección de suba para la producción en el último trimestre de este año, según el Rabobank, es del 2%. Ha aumentado la producción y se ha destinado ese aumento, ese incremento del 10% en el primer semestre, básicamente a la exportación que subió en la Argentina, un 35%. Afectan, tranqueras adentro del productor, el precio que recibe, 19 pesos con 60, los costos que evolucionan más que ese precio y fundamentalmente la sequía. Quedate en casa, Sobet te mantiene informado todas las semanas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. Gracias por ver el video. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.